Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte PZ. Una de las últimas incorporaciones al campeón nacional, en este caso el municipal de Pérez Celedón, es un viejo conocido de la Casa Guerrera. Hablamos de Fabricio Ronquetti Amaral, futbolista de origen uruguayo, quien ya tuvo en su momento el paso. De hecho, cuando se dio a conocer y se cotizó en el fútbol costarricense, fue acá en los Guerreros del Sur, donde lo hizo. Fabricio, de vuelta en casa, lógicamente, la pregunta es puntual, las aspiraciones de cara a lo que se viene, teniendo en cuenta que llega el campeón nacional. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la nota y un saludo a todos. Las aspiraciones, digamos, uno aspira a mejorar lo que hizo el torneo anterior, el torneo anterior se fue campeón, así que, digamos, la aspiración ahora es volver a hacerlo, porque, digamos, ya demostraron que hay equipo, entonces, que se puede. Y, bueno, uno, a lo individual, aportarle al grupo en lo que más se pueda, ¿verdad? Siguiendo la estrategia del profe, la idea del profe y aportar donde me toque. Ciertamente, no las tuvo todas consigo en su momento con el Zapriza, posteriormente con el Cartaginés, y, pues, ¿qué pasa por su mente cuando, lógicamente, se entera de que hay interés de una casa que conoce, de Municipal de Pérez Celedón? ¿Lo dudó? ¿O en el momento mismo dijo, ok, por supuesto, la tomo? No, no, yo estaba esperando que me respondieran en un lugar que era mi prioridad, digamos, por ahí no se dio por razones extra deportivas, y justo en ese momento me llamaron de acá de Pérez y parte del cuerpo técnico, después el presidente, y, obviamente, uno, digamos, ya conoce el club, ya conoce la directiva, la mayoría de los compañeros lo conozco, conozco a Pepe Cancela, que es el asistente del profe, así que me gustaba la idea, me gusta cómo juega Pérez, los jugadores que tiene, entonces, digamos, o sea, era todo positivo, ¿verdad? Entonces, este, nada, no lo pensé mucho, la verdad. ¿Cómo viene, puntualmente, para que los aficionados se ubiquen un poco, cómo viene Fabricio Ronquetti en la parte física? Ahí lo vimos haciendo trabajos diferenciados, si se quiere, junto con Omar Roger, el otro asistente, ¿estaría para iniciar ya formalmente el torneo o debe esperar un poco más para lo que es el acondicionamiento físico? Sí, bueno, este, todos saben que yo el torneo pasado en Cartaginés me fui antes, por muchas cosas, muchas razones, bueno, pero que no vienen al caso, pero, este, no terminé, creo que los últimos ocho partidos no los jugué, me fui antes, entonces, a partir de ahí empecé a entrenar con un profe, amigo, y, bueno, me mantuve, digamos, este, como uno puede, ¿verdad? Este, porque sabemos que entrenando solo uno no puede hacer cosas grupales de equipo, entonces, recién estoy empezando con eso, este, siento que todavía me falta, en cuestión física estoy bien, me siento bien, pero sí me falta ese ritmo de competencia, de equipo, que uno necesita siempre, entonces, este, creo que, que tengo que agarrarlo, trabajar, este, digamos, a veces, este, aparte del grupo, y, y, este, intentar lo más rápido posible, ya estar, este, al 100% para, para que el profe me tome en cuenta. A propósito, el grupo, ¿cómo lo ha recibido? ¿Cómo se ha sentido, Fabricio, ya en este regreso al Pérez? Y ya lo conozco a la mayoría, este, tengo mucha confianza con casi todos, los que no conocía son, este, muy buena gente, enseguida, este, se arrimaron y, y bueno, y uno ya es conocido acá, entonces, como que, este, a muchos los enfrenté, entonces, ya hay una cierta confianza que, que, que obviamente, que facilita a todos, la integración al grupo. Eso, a eso iba, precisamente, todo ese tipo de elementos, eh, facilitan para poder trabajar a gusto, trabajar con calma y, ya, vamos, a lo que viene, lógicamente, a anotar. Sí, sí, a anotar, a ayudar en el juego también, que, sé que ahí también puedo darle mucho al equipo, este, y, este, y bueno, e intentar darle unas características a la ofensiva de Pérez, que, diferentes, ¿verdad? Este, ya tiene dos centros delanteros muy buenos, que, que trabajan muy bien, este, lo hicieron excelente el torneo pasado, entonces, yo, por ahí, este, voy a intentar darle otro tipo de característica a, a, a la delantera, entonces, me imagino que, por ahí, por ahí va a andar, este, mi fusión. Por lo demás, para terminar, todo bien, tranquilo, a gusto y, bienvenido a casa, entonces. Sí, 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 muy a gusto y, bueno, este, con mucha ilusión de volver a, a tener ese ritmo de juego que, que, que uno siempre quiere y, y, obviamente, cumplir las expectativas, tanto individuales como grupales, este, y soñar otra vez con, 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 con pelear el torneo, ¿verdad? Son las palabras de Fabricio Ronchetti, el, pues, nuevo, nueva incorporación, atacante, al municipal de Pérez Celedón. Seguimos, amigos, con más de TDN.